Los muchachos se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, remontarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy es el día de tu milagro. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida, porque Dios tiene una palabra de sanidad para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibirla con toda tu fe. Porque Dios tiene la última palabra. ¿Te has sentido cansado y crees que ya no hay más esperanza? ¿Te sientes abrumado y atormentado por una y otra noticia de enfermedades en tu casa y alrededor? Hola, soy Silvana Armentano y te digo, no temas, aunque parezca que está el cielo oscuro, todavía Dios tiene la última palabra y no se mudó de su trono. Hoy voy a responder una pregunta y venimos haciendo una serie de cómo orar por tumores y cánceres y toda la serie la puedes encontrar en mi página de YouTube Silvana Armentano y también en mi página de internet silvanaarmentano.com Recuerda que quiero regalarte los versículos de sanidad gratuitamente para que te sanes, los escuches una y otra vez hasta que la fe venga y la enfermedad se tenga que ir de tu casa, de tu cuerpo y de tus finanzas. Para recibirlos completamente gratis puedes textearme tu nombre y tu correo electrónico al 786-558-3777 y ya de una vez incluye tu petición de oración. Si hay una enfermedad que ha tocado tu casa, tu vida, a tu familia, a un familiar y te sientes esa soledad y quiero extender mi mano de fe para orar contigo por esa necesidad y ver una respuesta de parte de Dios. Mientras recibo tus comunicaciones quiero contarles cuáles son los factores de riesgo de poder tener cáncer. Una es la edad y la otra son los hábitos y dentro de estos hábitos también están la exposición al sol, las quemaduras frecuentes con ampollas, la obesidad, tener sexo inseguro. Y estas son algunas, pero se ha descubierto que las personas que no tienen factores de riesgo a veces son las que tienen cáncer. Lo bueno es que tenga factor de riesgo o no, hay alguien que murió por ti en la Cruz del Calvario que está disponible, su sangre está disponible y accesible a todo aquel que cree. Así que si has recibido un diagnóstico de cualquier tipo de cáncer u otra enfermedad y te sientes solo en la oración, hoy vamos a orar y vamos a declarar que ese poder que se soltó en esa Cruz del Calvario hoy te va a tocar y te va a salpicar y vas a poder volar otra vez. Otros factores de riesgo, tu historia familiar, las condiciones de salud, el entorno y muchas más que vamos a seguir hablando en nuestro próximo programa también. Y vamos a más estrategias para vencer, cómo orar por un enfermo de cáncer o tumores y vemos que Dios en el medio del desierto se mostró como un Dios sanador. Si no hubiese ninguna enfermedad que sanar, ¿por qué Dios se muestra como un Dios sanador? Porque eso le pudiera pasar al cuerpo del ser humano y Dios tiene una solución para eso que es su poder y su amor y su misericordia. Cuatro pasos importantes. El primero, adorar a Dios. Adorar, cuando tú adoras a Dios, la presencia de Dios se derrama sobre ti y toda tristeza, toda angustia, todo vacío se disipa, desaparece y empieza a crecer tu fe sabiendo a quién estás adorando y con quién tienes pacto eterno a través de su sangre preciosa. Así que adorar a Dios no tiene y nunca falla. Eso siempre va a dar resultado. Eso no tiene pérdida. Siempre va a dar resultado en cualquier situación desesperante que puedas tener. El adorar a Dios. Si tú estuvieras imposibilitado para adorar a Dios por cualquier situación, hay otras personas que pudieran adorar por ti. Y yo sé que Dios manda intercesores y personas justo a tiempo para traer una palabra al hospital o en la misma sala de espera Dios trae un ángel y te trae una palabra de aliento para que estés calmado. Sí, los ángeles de Dios son reales porque están asignados a nosotros que vamos a heredar la vida eterna. Más de doce legiones de ángeles por cada uno de nosotros que vamos a heredar la vida eterna. Y están al servicio de nosotros y eso está en Salmo 91 11. Pues él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos, en cualquier tipo de camino, en el bueno, en el mano, en el de salud, enfermedad, el de riqueza, el de pobreza, el de soledad o el de acompañado. Los ángeles de Dios están asignados a nosotros porque estamos designados por Dios a heredar la vida eterna. Y hay más de doce de legiones de ángeles por cada uno de nosotros. Y los podemos activar a la voz del precepto de Dios. O sea que la palabra de Dios nos autoriza a pedirle a Dios que envíe sus ángeles a que nos guarden en todos nuestros caminos. Entonces, número uno, adorar a Dios. Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y como habita todo el carácter de Dios se manifiesta en esa adoración. Y hay diversas formas de adorar a Dios que no son solamente cantando, sino expresando nuestro amor en obras y en formas tangibles. Eso es los diezmos, las ofrendas, los pactos y todo tipo de esfuerzo que hagamos para Dios, para la obra de Dios, para echar adelante la obra de Dios. El Señor lo ve agradable como una adoración al Señor. Adorar es amar extremadamente a alguien o a algo. En este caso, amamos a alguien extremadamente y le expresamos nuestro amor de muchas maneras. Y es a Dios. La segunda estrategia, entonces, es agradecer a Dios antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad. O sea, y esos son los tres puntos que vas a vivir. Un antes, un presente y un después. Y vas a cantar victoria. Vas a cantar victoria y vas a cantar ese himno de alegría, así como cantó el pueblo de Israel cuando entró en la tierra prometida. Obviamente, la confesión de fe es otra herramienta de sanidad súper tangible. Cuando tú confiesas una y otra vez y te repites a ti mismo, oh alma mía, no te olvides de los beneficios. En este momento que estás turbada o turbado y le recuerdas a tu alma donde están tus emociones, tu intelecto y tu voluntad. Le recuerdas a tu voluntad que hay un Dios que sabe lo que estás pasando y que va a sacarte adelante. Y la cuarta es activar los ángeles que ya expliqué anteriormente cómo activarlos. Activar los ángeles de sanidad interior, de sanidad y obviamente levantar nuestros ojos al Señor. Hay una unción que se está soltando en este momento, un poder de Dios. Y ustedes son aquellos que han provocado esta hermosa y dulce, tangible presencia del Dios Todopoderoso. Quiero recibir tu texto ahora con esa petición y lo puedes enviar con tu nombre y correo electrónico al 786-558-3777. Mientras escuchamos esta adoración, 30 segundos y volvemos y vamos a declarar esa palabra de sanidad. Hoy la enfermedad tiene un punto final, una fecha de vencimiento. Vamos, quiero recibir tu texto ahora 786-558-3777 con tu correo electrónico y tu petición para ese milagro. Vamos a controles y enseguida regresamos. 30 segundos. Corro, mis fuerzas se multiplicarán. Correré hasta el final, pisando en tu huella. Hay muchas estrategias bíblicas para vencer completamente los cánceres y los tumores. O cualquier otro tipo de enfermedad. Ahora, específicamente para orar por cáncer, yo recomiendo que se use Mateo 21-18, el Salmo 91-11, Lucas 22-42, Éxodo 15-26, Isaías 53-5. Y esa palabra, ahí tienes en mi canal de YouTube todos los versículos de sanidad para los que re que te los escuches hasta que te sanes. Son directos y especiales esas promesas que Dios nos dejó en su palabra para creer que el Dios sanador, Jehová Rafa, está disponible para que todo aquel que crea pueda recibir el milagro. Y así como Jesucristo usaba diferentes metodologías bíblicas para orar por los enfermos mentales, físicos y emocionales, así también nosotros tenemos la misma autoridad delegada porque somos coherederos de la promesa. Recuerda que toda esta información también está en mi libro Guerra, Oración e Intercesión Profética y lo puedes buscar en mi página www.silvanaarmentano.com Espero tu texto, sigo recibiendo más textos y estoy segura que hoy tiene un tiempo final esa enfermedad. Gracias Dios por todas las personas que se han conectado, que tenemos la misma fe en el mismo Dios Todopoderoso. En este momento Señor te pedimos que active los ángeles de sanidad que están asignados a cada uno de los que van a heredar la vida eterna y hagan un tratamiento. Ahora le hablamos a las células cancerígenas y les ordenamos que se paralicen, no tienen más poder de reproducción. Y así como Jesús maldijo la higuera, maldecimos de raíz esa célula cancerígena que está alojada en el cuerpo de mis hermanos y declaramos Señor que las células que están vivas y que están buenas pelean la batalla y ganan. Ahora Señor una dosis de tu poder en el sistema inmunológico de cada cuerpo y reciben una dosis de fe, de ánimo, sabiendo de que tú venciste y nosotros también. Y voy a llegar a la meta porque mi Dios me sostiene. Declaro en mi sanidad ¡Gracias! ¡Gracias! VNERAımız